Es triste saber que un día, te tuve entre mis brazos y te perdí. Solo espero que al escuchar esta canción, te des cuenta que eres el amor de mi vida, baby. ¿Dónde está mi corazón? Tú, Romero, otra vez. Tú no eres mi bebé. Quisiera decirte que el destino es uno solo, bebé. Las apariencias son menos chas. Hey, honey, tú me quieres. Hey, mami, desde que te fuiste y solo me dejaste, doy yo la manera de explicarte, mi amor. Cuando aquí estuviste y por error me diste, con la bandolera que rompió tu corazón. Hey, mami, déjame explicarte, déjame tocarte, permítame abrazarte y aunque sea una vez más. Yo de amor me muero, sin ti me desespero, yo no te he descubierto dónde está mi libertad. Que no, a ti si te quiero, que no, por ti si me muero. Que no, contigo el mundo entero, que aquí, sin ti me desespero. Hey, girl, sí me desespero, pasan los días, pasan las horas. Desde que te fuiste y aquí todo me incomoda. Fumo todos los días para pírame de ti, pero siempre es imposible tu descansa, sigue aquí. Que perdóname, háblame, mírame si quieres. Sabes que no siento nada por esa bandolera, explícame, explicarte que cuál fue la situación. De rodillas te la pido, por favor, verme mi amor. Que no, a ti si te quiero, que no, por ti si me muero. Que no, contigo el mundo entero, que aquí, sin ti me desespero. Cuento, 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 cada minuto que pasa chiquitita. Te nego que falle, oiga la vida de mi hijita. Te invito a para que vengas a mi lado, mi amigo. Si te acuerdas la culpa y la lógica. Dale, ven pa' acá, súmate a las becas. Yo te invito más, toque mi pareja. Dílale una fecha para que rompa su corazón. Me conoce, me quiero si no se lo tomo. Hey, girl, permítanle tocarte. Hey, girl, mi chuca con mi amante. Vamos a pasar las becas ricas para verca la situación. Que no se da dos veces, después te pico mi amor. Hey, girl, yo te invito a mi pie. Hey, girl, contate en mi caray. Ay, sube, 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 sube la presión. Te mando con la chata que lo de tu corazón. Que yo, a ti, si te quiero. Que yo, por ti, si me muero. Que yo, contigo el mundo entero. Que aquí, sin ti me desespera. No, atras. Cu bunker, nena-na-na-na. No, atras y te venez. No, atras y te va a pasar. Ya de la luz y hasta dudas. Ya de la luz yo he perdido en mi cariña. Subtitulado por Lamento, sí, al impressionante de tu cifra. Opento de fondo del que rompe la образ, errores con esos cinco chord� flooded y el número duro. A las causantes de nuestra felicidad Mujeres gracias por existir siempre A ustedes nos debemos Por eso siempre la amamos En las buenas y en las malas Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces para mí Todo lo feliz que soy Todo este grande amor Solamente con mi vida De mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor No me pido lo que has hecho por mí Eres la única que me hace feliz Cuando te veo es como si viera un ángel Abrazándome bien fuerte Para no dejarme morir Sin ti mi vida no tiene sentido Lo siento el aire, juro no respiro Quisiera pasar el resto de mi vida contigo No veré que nunca te lo pido Tú me sabes bien cuidar Ser muy buena es tu virtud Me siento solo si me faltas tú Tú me sabes bien cuidar Ser muy buena es tu virtud Me siento solo si me faltas tú Me va a matar la soledad Debido a tu ausencia Bajando de presencia Que estoy cayendo en el abismo Soy como un loco que ha perdido la paciencia Si no regresas juro que no aguantaría Dejame decirte mami, alma está vacía Solo te quiero, vida mía Y como extraño dormir contigo Nací hasta el mediodía Soy que te pienso, te quiero, te amo Te extraño, mami, te adoro Mi fortuna más preciada Mi más divino tesoro No se nota lo que siento por ti Lo que dicen mis amigos Que se sale por yo Me falta lo que dicen Tú me sabes bien cuidar Ser muy buena es tu virtud Me siento solo si me faltas tú Tú me sabes bien cuidar Ser muy buena es tu virtud Me siento solo si me faltas tú Lo que más deseo es decirte que te amo Desde la montaña, desde la montaña más alta Desde la montaña más alta Para quien te quiera que estés Que sepa que este hombre muere si me faltas tú Oye Tú me sabes bien cuidar Ser muy buena es tu virtud Ser muy buena es tu virtud Nunca, nunca, nunca te lo pido por favor Disterminator dando lecciones de amor Como te extraño, tu me hace falta Nunca, nunca te lo pido por favor Tu eres el amor de mi vida, regálame tu boca Quiero estar siempre a tu lado, cástate conmigo Baby te extraño tanto, déjame hablarte Somos nosotros, de Black Box Cásico de Tim Brandy, esto es porque yo Estar yo conmigo Oh, y llanaría nada Baby como tú sácame de la oscuridad Que no me deja ya vivir Es que no vuelto un día más Estoy muriendo por ti Y yo y lloro, y lloro, y lloro Yo lo sentí Cada vez que te me vas Te extraño Te juro que me vuelvo loco Te extraño tanto Y yo y lloro, y lloro, y lloro Y yo y lloro, y lloro Y lloro, y lloro Y lloro, y lloro Y lloro Y lloro Pero, si me ponen tus caricias, tus manos, tus besos Están muriéndoles también de mi amor Y muriendo porque no tengo un día más con calor Sácame de la oscuridad Que no me deje ya vivir Es que no aguanto un día más Estoy muriendo por ti Sácame de la oscuridad Que no me deje ya vivir Es que no aguanto un día más Estoy muriendo por ti Vivo, quédate de tu partida No tengo metida Por favor, mi vida, vuelve y cúrame Que estás herida Es un bebé, te encarné De llevarte en un adiós que surten día Que te recupere el amor Y yo Regálame tu boca Soy eslavo de un recuerdo Cuando hoy no besamos tíos Sácame de la oscuridad Que no me deje ya vivir Es que no aguanto un día más Estoy muriendo por ti Y yo, y lloro Y lloro, y lloro, y lloro Cada minuto es una hora Cada vez que te me vas Te juro que me muevo El estado de tu boca Y yo, y lloro, y lloro Y lloro, y lloro, y lloro Cada vez que te me vas Te juro que no renuncio Somos nosotras De blanco Clásico, de radio Y yo, y lloro De calia, de calia Para vender estrellas, blanco De puro sentimiento Sabes, te juro op Son, y lloro Elişe, de calia Estrellas merro Atmai Ten en PR американ Estrellas merro Lizar En event Estrellas merro Estrellas merro En event Estrellas merro Estrellas merro Estrellas carinas Estrellas merro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando yo te conocí, supe que eras para mí. Te juro que no hay nadie como tú. Por eso vida mía te quiero. Como tú no hay, tanto me placer. Lo que sientes tan profundo que no tiene final. Tienes que entender que eres mi querer. Por eso te pido que nunca me falles. Y no me falles nunca, nunca. Óyeme, piénsalo. Antes de engañarme dime la verdad de frente. Y no hagas caso al comentario de la gente. Porque la gente no sabe lo que sentimos tú y yo. Ni lo que hacemos los dos. Así que va, detente corazón, corazón, detente. Y mantente en silencio. Para que nadie se entere de lo que tú sientes. Detente corazón, corazón, detente. Oye, que te conozco demasiado. Yo sé que tú te enamoras muy fácilmente. Detente corazón, corazón, detente. Si decidiste entregarlo todo. Solo te pido que no seas tan inocente. En el amor sufre que no es correspondido. Y como sé que ese no es mi caso. Pues te confieso que me siento por ti poseído. Como tú no hay, tanto me placer. Lo que sientes tan profundo que no tiene final. Tienes que entender que eres mi querer. Por eso te pido que nunca me falles. Y no me falles nunca, nunca. Óyeme, piénsalo. Antes de engañarme dime la verdad, detente. Detente corazón, corazón, detente. Y mantente en silencio. Para que nadie se entere de lo que tú sientes. Detente corazón, corazón, detente. Oye, que te conozco demasiado. Yo sé que tú te enamoras muy fácilmente. Detente corazón, corazón, detente. Si decidiste entregarlo tú. Solo te pido que no seas tan inocente. Detente corazón, corazón, detente. Es candy man, desde Manicomio Records. Conquistando corazón. Detente corazón, corazón, detente. Eh, 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 eh. Esto es una especial dedication. Para mi chica favorita. Detente corazón, corazón, detente. Detente corazón, corazón, detente. Tú eres para mí. Y yo siento que Cupido me lleva nadando mar adentro. Estoy muriendo por dentro. Quiero que estés aquí. Oh, oh, oh. Aquí. 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 Es puro sentimiento, mami. Y le pido a la luna. Y le pido a la luna. Y le pido al cielo. Y yo le pido al cielo. Que cada beso que me des. Tú me digas te quiero. Me digas te quiero. Y le pido a la luna. Y yo le pido a la luna. Y yo le pido al cielo. Y yo le pido al cielo. Que cada beso que me des. Tú me digas te quiero. Me digas te quiero. Y le pido a la luna. Y yo esperarte el sol. Porque me dio un rayito de calor pa' mi corazón. Mami, yo te extraño como un condenado. Yo te quiero. Loco arrebatado de ti a ti enamorado. Quiero darte más. Quiero dártelo todo. Más de lo que tengo y lo que puedo dar. Cásate conmigo. Mami, escucha lo que digo. Yo quiero estar contigo. Y le pido a la luna. Y le pido al cielo. Y yo le pido al cielo. Y cada beso que me des. Tú me digas te quiero. Me digas te quiero. Y le pido a la luna. Y le pido al cielo. Y yo le pido al cielo. Que cada beso que me des. Tú me digas te quiero. Y yo me diga te quiero. Hoy me encuentro. El primer beso que nos dimos. Y yo creo en donde nosotros nos echamos. Y mirándote te diga que quiero, viviendo un eterno 14 de febrero Y dime, 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 dime tú, cómo me tomaste herida Cómo encuentro la salida hacia mi corazón La mirada de tus ojos dice mil palabras, y desde el primer momento Los presidentes, me dijo que tú eres para mí Y yo, siento que Cupido me lleva nadando para adentro Estoy muriendo por dentro, quiero que estés aquí Y le pido a la luna, y le pido al cielo Y cada beso que me des, tú me digas te quiero Y le pido a la luna, y le pido al cielo Y le pido al cielo, que cada beso que me des, tú me digas te quiero Quiero decirte que luchar en la oscuridad para ser la luz No importa los sacrificios que haga, bebé Siempre que mi recompensa seas tú Canciones como estas solo salen al mercado Cuando el duque Jeylan produce La K y la J, tus presidentes, interpretan Edu Matala No le pongas límite a tu vida Deja que el amor te corra por la pena For you my lover For you my lover Luna Cielo Quiero que me mires Y me digas te quiero Te quiero Hey nena Solo tú y yo A los contigo A los ricos ricos Como en Cuba y Puerto Rico Kiko Mando Pro La mafia musical Y tu papá limosal Ponte como a ti te guste Muevete así despacito y no te asustes Si me demoro por el tiempo no preguntes Apaga el móvil que si llaman interrumpen Mi amor Ay ponte como a ti te guste Muevete así despacito y no te asustes Si me demoro por el tiempo no preguntes Apaga el móvil que si llaman interrumpen Tu cuerpo se calienta Mami pegadito al mío Dame todo lo tuyo y me mantengo tranquilo Suavecito de encendido Toma que toma vamos a quitarme el brillo Dale la estanca suavecito de lado De lado Haz lo que yo estoy acostumbrado A ti te gusta Y a mi me encanta el melado Mami me tenes todo sudado Ay ven y súdate también Claro A ti te gusta que te den Ven Ponte tu parte también Ponte como a ti te guste Muevete así despacito y no te asustes Si me demoro por el tiempo no preguntes Apaga el móvil que si llaman interrumpen Mi amor Ay ponte como a ti te guste Muevete así despacito y no te asustes Si me demoro por el tiempo no preguntes Apaga el móvil que si llaman interrumpen Mi amor Yo que no soy adivino sabiendo que tú estás pensando Tú lo sabes yo lo sé Te estás metiendo adentro Te estás enamorando Lo siento cada vez que tú me miras Como te sube toda la adrenalina Ya ni me niegues más Yo soy tu medicina Ponte como a ti te guste Muevete así despacito y no te asustes Si me demoro por el tiempo no preguntes Apaga el móvil que si llaman interrumpen Mi amor Ay ponte como a ti te guste Muevete así despacito y no te asustes Si me demoro por el tiempo no preguntes Apaga el móvil que si llaman interrumpen Mi amor Si tú te calientas más que yo Yo me caliento más que tú Tú lo sabes Si ella te paga por favor no me apagues la media luz Si tú te calientas más que yo Yo me caliento más que tú ¿A dónde vas? Ella te paga por favor no me apagues la media luz Pégate, pégate, pégate todo lo que toma Pa' ya no Mami pa' acá Si te calientas más que yo Si tú te calientas más que yo Yo me caliento más que tú ¿A dónde vas? Échate pa' acá por favor no me apagues la media luz ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ay no me apagues la luz Ay no me apagues la luz Tú no puedes con tu papal inmortal Claro que no Ahora de qué me vas a hablar Si lo que te traigo loco es pa' qué contar Mira la mafia musical Pa' que sintetizar ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Hoy le preguntan a la luna ¿Por qué de pronto esta locura Me sumerge en esta inmunda oscuridad? ¡Suéltame! Te necesito Te necesito Quisiera volver el tiempo atrás Para disfrutar cada ratito Te necesito Como te necesito Perdóname, perdóname Vuelve te lo estoy pidiendo a grito Dame una señal de que me ve Baby De que me escuchas aquí suplicándote Te mamá De que me hacen falta Que me hacen mucha falta Desde que no estás Siento que las horas son más largas ¡Suéltame! Te necesito Te necesito Quisiera volver el tiempo atrás Para disfrutar cada ratito Te necesito Como te necesito Como te necesito Perdóname, perdóname Vuelve te lo estoy pidiendo a grito No nos faltamos No nos faltamos Y de eso Dios es destino Y no tengo que hacer Para recuperar ese tiempo perdido Dime que lo que hago Para tenerte a mi lado Te amo Para decirte que yo nunca te he olvidado Para tocar con mis manos de nuevo Con tu nuevo Con tu nuevo en el lado 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 Para decirte que yo nunca te he olvidado Para decirte que yo nunca te he olvidado Para tocar con mis manos de nuevo Con tu nuevo en el lado Con tu nuevo en el lado De parte de Chacal y de parte de Chao Huelco chupro de un chum al clave, así como se hace De donde yo la saco, tú no sabes chabro Trilipa macero Cuando, de parte de Chacal y de parte de Chao Como te trajo Te recuerdo todos los días, un 14 de febrero el día de los enamorados Espero que vuelvas pronto, ok? Te recuerdo todos los días, un 14 de febrero el día de los enamorados Tú me dijiste que no podías más, tú me dijiste ya lo nuestro acabó Para mis ojos no cesan de llorar Tú me dijiste que no podías más, tú me dijiste ya lo nuestro acabó Para mis ojos no cesan de llorar Puede ser que ya no sepas que alivate conmigo te quiero de verdad Que el tiempo logres y tú no lo puedes cambiar Porque es algo tan fuerte, difícil de arrancar Yo sé que te engañé Ya eres solo es verdad Me dejaste hasta aquí y te arrepentirás Ay, yo lloré, lloré De la rabia por dentro sin poderte explicar Que sin ti me muero, oh, oh Me muero Porque te quiero, oh, oh Te quiero Que nadie ocupa tu lugar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sin ti me muero, oh, oh Porque te quiero, oh, oh Que nadie ocupa tu lugar Oh, oh, oh Tú me dijiste que no podías más, tú me dijiste ya lo nuestro acabó Para mis ojos no cesan de llorar Oh, oh, oh Tú me dijiste que no podías más, tú me dijiste ya lo nuestro acabó Para mis ojos no cesan de llorar Oh, oh, oh 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 Ahora vuelves y pides que te perdone Que te marchaste de aquí equivocándote Que no podías dormir arrepintiéndote No me lo digas más que eso yo lo sé Ay Yo se fue y me dejó solo Y aquí se compre y lloro y lloro Oh, oh, oh Lágrimas lloró Y que se acabó el amor pues contigo se fue Oh, no Oh, oh, oh No, 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 no La nada, la nada, la nada, la nada Pero va pepáy, pero va pepáy, papepáy, pay Tú me dijiste que no podías más No más Tú me dijiste ya lo nuestro acabó Para mis ojos no se san de llorar Llorar Uh, oh, oh, oh Uh, oh, oh Tú me dijiste que no podías más No más Tú me dijiste ya lo nuestro acabó Para mis ojos no se san de llorar Uh, oh, oh, oh 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 Tú me dijiste que no podías más Tú me dijiste ya lo nuestro acabó Para mis ojos no cesan de llorar Tú me dijiste que no podías más Tú me dijiste ya lo nuestro acabó Para mis ojos no cesan de llorar Dicen que cuando un hombre llora Y en tono subo con dolor Lo único que se escucha es Sente miedo Porque así es como llora un hombre cuando ama También así es como se muere un perro A burros entre nada Y a mi cita Vamos a hablar seriamente de las cosas que hiciste mujer Si era verdad que conmigo al principio tú te sentías bien Si era mentira que tú me querías más amiga Suéltate Vamos a hablarte cuando yo te quise mujer Y si algún día me amaste En verdad no lo sé En celulares míos Si me mentiste ya Somos nosotras ¿Para qué quieres volver? ¿Para qué quieres volver? ¿Para qué quieres volver? ¿Para qué quieres volver? No tanto como yo No nunca me amaste Tampoco me escuchaste No tanto como yo No me quiero volver a mirar No sabes que me olvidaste Lo siento mi amor Lo que sale de tu boca es mentira Veneno con saliva Rosas sin petalos pero mucha que pena Sabes lo que en mi corazón no tiene que estar muy bella por fuera Pero porque estoy muy podrida Buñeta práctica advanced fisticia Hey Tienes talento para fingir caricia Hey Tu único peligroso de esta herida es tu, que te ama No quiero verte más nunca en mi vida A mi nena de poder Te juro que no quiero verte más nunca en mi vida A mi nena de poder La mentira tiene enferma la humanidad. No me amaste, tampoco me escuchaste. No tanto con fuego. Y ahora me quedo por la pena de saber que no me amaste. Es sencillo. Ni yo ni Uri queremos verte, ¿oíste? Super. La mentira tiene enferma la humanidad. No me amaste, tampoco me escuchaste. No tanto con fuego. Si tú nunca me amaste, tampoco me escuchaste. No tanto con fuego. Y ahora me quedo por la pena de saber que me olvidaste. Es lo cierto, mi amor. Esto no me puede pasar. Ahora a ti me queda lo que hice yo. Conmigo nunca pudiste llorar. Porque yo te fui de mano de una flor. Amor. Sabes quién tiene el lugar. Que yo fui hombre de mi corazón. Si tú nunca me supiste valorar. Te daré que te castiguen mi corazón. Te daré que te祈 listo. No tanto como yo, tú nunca me amaste, tampoco me escuchaste. No tanto como yo, y ahora me quedo por la pena de saber que no me amaste. No tanto como yo, tú nunca me amaste, tampoco me amaste. Sencillo, lo que he dicho en esta canción, he dedicado a los necios que quieren interponer las mentiras por encima de la verdad. Algo de sencillo, con mucha crueldad, me voy a decir que hay que hacerte la realidad. La verdad, una siempre va a ser peta, por encima de todos ustedes que han gasta y que les canta el chacán. Unic, 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 unic. Somos nosotros haters, Sencillo Madrid. El mundo se me abre la puerta y demostremos por qué no toma este derecho. Te recordamos que ustedes no están pegados, oye, nosotros somos el techo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I love you baby. I love you. Tal vez no podamos estar, pero lo necesitamos cada día, man. Hasta que la muerte no se pare, que Dios te bendiga. Original Candyman otra vez, conquistando corazones y cantándole al amor. I love you baby, te la dedico. Allá voy. Cuando tú me besas, nena, yo me caliento. Te juro que de ti yo vivo siempre enamorado, porque amor es lo que siento. Cuando tú me besas, nena, yo me caliento. Siento que te muero si no estoy junto a ti. Te necesito, tú sabes que no miento yo. No soportaría vivir sin ti, porque fuiste la primera que frechó mi corazón. A tu lado soy feliz, por eso te escribí esta canción. Pero mira, todas las parejas pasan por malos momentos. Si algún día me traicionas con el pensamiento, no nos lleves a la práctica, llegó el momento. Es el uno para el otro si no es movimiento. Sabes que yo necesito sentir tu calor. Yo lo daría todo por ti. Aunque venga lo peor, ya lo vestí. Sabes que yo necesito sentir tu calor. Si algún día te aleja de mí, me va a matar el dolor. Ignora las personas que te hablan mal de mí. En las buenas y en las malas yo contigo estaré. Nunca te fallé. Ni te traicioné. No, no, no. Por eso te digo así. Dime quién te ayuda y que tu vida se ocupa. Dime quién te ama y te hace sentir bien. Dime quién te da cariño y besa tu boca. Contéstame. Contéstame. Yo dime quién. Cuando tú me besas, nena, yo me caliento. Te juro que de ti yo vivo siempre enamorado. Porque amor es lo que siento. Cuando tú me besas, nena, yo me caliento. Siento que te muero si no estoy junto a ti. Te necesito, tú sabes, te no miento. Pero ojalá siempre estés a mi lado. Tú no sabes cuánto te quiero, cuánto te amo. Contigo pierdo la noción del tiempo. Esto que me está pasando es como si fuera una bendición de Dios. Porque cuando te cruzaste en mi camino. Ya lo ves, me enamoré de ti. Y ahí es donde queda demostrado que todavía existe el amor. Sabes que yo necesito sentir tu calor. Yo lo daría todo por ti. Aunque venga lo peor, ya lo ves, tío. Sabes que yo necesito sentir tu calor. Oye, 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 oye. Si algún día te arreglas de mi, me va a matar el dolor. Cuando te me besas, nena, yo me caliento. Seguro que de ti yo vivo siempre enamorado. Porque amor es lo que siento. Cuando te me besas, nena, yo me caliento. Siento que te muero si no estoy junto a ti. Te necesito, tú sabes que no miento. Espero que me escuchen todas las nenas del mundo. Y también las que están más allá del universo. Es candy man, you know. Me gripó. Cuando tenemos un poco, vivimos creyéndonos que ya lo tenemos todo. Al final lo único que tenemos es un corazón que bombea. Y el talento y el papel que sabemos desempeñar en la vida. Verdaderamente, tú sabes que cada vez que nos unimos, sacamos otro palazo, papi. Somos los mismos de siempre, los más temidos del continente. Baby, 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 baby. Y en la tarde de ayer, desapareció. Todos se preguntan dónde estará. ¡Eh! Sacamos. Los líderes de la dinastía. El papá decidido se apagar. ¡Ay, ya lo siento, los protagonistas! Corrupación. A ti le van a poner un tiempo en la vida. ¡Ah! Sacamos. La adolescencia de la niña. Se fue desde anoche y no vino a dormir. Porque tus años acabaron de cumplir. El día 21 del mes de abril. Baby, baby. Sus amigas del baile. Tienen sus sedes. Sus amigas del baile. 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 El día 21 del baile. La adolescencia en el baile. El día 21 del baile. El día 21 del baile. ¡Eh! Desapareció. Los líderes de la dinastía. Todos se preguntan dónde estará. ¡Verdad! ¡Verdad! Los sanados. Los sanados. Los sanados. Los sanados. Los sanados. Los sanados. ¡Verdad! Lleva una foto, me huela a mí Y tú sales mal Toda la noche le pido a Dios por tus dulces sueños Y que en la oscuridad siempre ilumine tu alma Y en las mañanas siempre juego junto a tus muñecos Y luego en la noche pedirle adiós junto a tu amada Y tu cachorro sigue acostadito en tu camita Ya no quiere salir, no quiere comer la papita Aquí están tus hermanos, tu abuelita, tu abuelita Están tus compañeros y también tus amigas Dios ayúdame a recuperar a mi bebé Dios ayúdame, te quiero poner en mis brazos para mí Se siente tu ausencia, se siente tu ausencia Si el amanecer se siente todo, se torna, se torna aquí Si el amanecer se siente tu ausencia Esperan llamadas de la general No hay finales felices sin la vida real Ojalá y la vida se pudiera ensayar Y es muy difícil de entender que para reír tengamos que llorar Que para ganar tengamos que perder Este mundo está mal hecho Para arreglarlo tenemos que volverlo a hacer ¿Cómo duele esta soledad? ¿Cómo duele esta soledad? Y solo vivo por verte otra vez Buscando luz en la oscuridad Y es lo último que se pierde es la fe ¿Cómo duele esta soledad? Y solo vivo por verte otra vez Buscando luz en la oscuridad Buscando luz en la oscuridad ¡Suscríbete al canal! 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 Déjame, no me digas que no, el brillo en tus ojos me dijo que te gustó, déjame besarte, déjame adorarte, no me digas que no, el brillo en tus ojos me dijo que te gustó, yo te amo así como si eres loca, no me importa nada, solo quiero tu boca y me voy calentando, un cuarto lentamente tú me tocas, te quiero mía solamente. Te amo, 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 te Déjame adorarte, déjame adorarte, déjame adorarte, no me digas que no, el brillito de tus ojos me he hecho que te he hecho, soy adicto a tu bebé, salva aquí, enamorado de tu privado en la vista, contacto a que mi corazón mumbú, la tela de, estoy enganchado con tu beso chocolate, a tus atenciones, ya le he hecho mi canción, a tu cocina, a tu comida, a tus ajustadores, no me digas que no, mi corazón insiste, tengo algo que decir, Te quiero en mi vida cada segundo y pienso, que nuestro amor es intenso, nuestro amor es demasiado intenso, y no te niegues amarnos y besarnos todo el tiempo, que nuestro amor es intenso, nuestro amor es demasiado intenso, déjame besarte, déjame adorarte, déjame adorarte, no me digas que no, el brillito de tus ojos me he hecho, tú me digo que tejusto, déjame besarte, déjame adorarte, déjame adorarte, no me digas que no, el brillito de tus ojos me he dicho que te he justo, Y la verdad es que tú eres mi media amiguita Un día sin ti no aguanto más No estás sin ti yo, yo vivo y morir Y la verdad es que tú eres mi media amiguita Un día sin ti no aguanto más No estás sin ti yo, yo vivo y morir Son alasatras, directamente de alto mando Controlando la máquina Eres master, el científico, diplomático Champions League, Champions League, Night y Not Edala Kiri, Kiri Kiri Kiri, Kiri Kiri, me va Dame un poquito de ti Un poquito de ti Ella es mía desde que la vi la amé Sin por qué, por su forma de amar Yo lo sé Ella es mía desde que la vi la amé Me pertenece hasta su piel Sabía que me amaría Por eso digo que es mía Ella es mía desde la primera vez Sin por qué, por su forma de amar Yo lo sé, ella es mía Desde que la vi la amé Me pertenece hasta su piel Sabía que me amaría Por eso digo que es mía Me miró la miré Se enamoró y me enamoré Mi corazón yo tuve que entregarle Me miró la miré Se enamoró y me enamoré Dijo vida mía siempre voy a amarte Voy a amarte yo, voy a amarte Le daré gracias a Dios por encontrarte Dios mío y otra mujer hermosa Yo quiero hacerla de esposa Ella es mía desde la primera vez Sin por qué, por su forma de amar Yo lo sé Ella es mía desde que la vi la amé Me pertenece hasta su piel Sabía que me amaría Por eso digo que es mía Puede que tenga mis defectos Pero en ella yo todo lo veo perfecto Tiene millones de virtudes solo para mí Por eso digo que ella es mía Desde que la vi En su pelo, su cara, su boca, sus ojos Cuando su mirada me toca Su corazón es perfecto No creo que pudiera ser otra No hay otra, otra, otra como tú No hay otro, otro, otro como yo No hay otra, otra, otra como tú Que me toque como tú Y que me rebate como tú No hay otra, otra, otra como tú No hay otro, otro, otro como yo No hay otra, otra, otra como tú Después que me rebate, mami, apágame Ella es mía, desde la primera vez Sin por qué, por su forma de amar Yo lo sé, ella es mía Desde que la vida me pertenece a su fiel Sabía que me amaría, por eso digo que es mía Mi amor, que Dios te bendiga Cada vez que te veo Siento ganas de mirarte toda la vida No hay otra, otra, otra como tú No hay otro, otro, otro como yo No hay otra, otra, otra como tú Que me toque como tú y que me rebate como tú No hay otra, otra, otra como tú No hay otra, otra, otra como tú No hay otra, otra, otra como tú Que fa que me arrebate, mami apaga mi amor Ella es mía Desde que la vida me Ella es mía Le prometí al cielo que te cuidaría Y lo voy a cumplir Si me dejas yo te voy a amar Te voy a llevar Donde nadie lo hizo una vez Aquí te entrego mi vida Y esta canción Déjame amarte a la antigua Pa' que te enamores Con besos, canciones, bombones y flores Y cientos de estrellas, todas multicolores Yo quiero amarte a la antigua Pa' que te enamores Con besos, canciones, bombones y flores Y cientos de estrellas, todas multicolores Es solo cuestión de tiempo Y dejarte amar Entre ilusiones y cortejos Quiero decirte amor Déjame amarte a la antigua Pa' que te enamores Con besos, canciones, bombones y flores Y cientos de estrellas, todas multicolores Yo quiero amarte a la antigua Pa' que te enamores Pa' que te enamores Con besos, canciones, bombones y flores Y cientos de estrellas, todas multicolores La amenaza en música Eléjame a millonario de amor Con esto la vida tiene otro sabor Déjame la puerta abierta de tu corazón Son, 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 son Y quiero darte felicidad Vamos a cantar Déjame amarte a la antigua Pa' que te enamores Con besos, canciones, bombones y flores Y cientos de estrellas, todas multicolores Yo quiero amarte a la antigua Pa' que te enamores Con besos, canciones, bombones y flores Y cientos de estrellas, todas multicolores Eléjame ambo 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 Prodicias Eléjame ambo Eléjame ambo Si me dejas yo te voy a amar Te voy a llevar Aquí te entrego mi vida Y esta canción Esta canción es para que me recuerdes como el único hombre que supo amarte a la antigua Yo suena Yo suena La amenaza musical La amenaza musical Mamá Mr. Flow Lucky Luciano Lucky Luciano Lucky Luciano Lucky Luciano Zampate el vido Eléjame ambo 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 Escucha Saludos a mí Vamos a probar Y enséñame lo que puedes hacer Como un beso de tu boca Que me enloquece En tal amanecer Guérdeme Déjame tocar tu piel Quisiera irme contigo y no quiero volver No ves que no te puedo dejar de querer Mi corazón late más de veinte veces por segundo Si no estás conmigo siento que se me acaba el mundo A veces creo que hasta me confundo Porque es imposible sentirle este amor profundo Aquí estoy yo para ti Para cuando te canse te dormí son y te viví Y te das cuenta que no puedo vivir sin ti No puedo dejar de pensar que no debo tocar Siento que mi alma despierte y no debo escuchar ni hablar Lo más lindo es que no dejo de recordar Que no te puedo olvidar Tú, tú Si no estás conmigo todo se me apaga Y el camino se queda sin luz Tú, tú, tú Si no estás conmigo todo se me apaga Y el camino se queda sin luz Por eso siento un milagro Cuando tú estás presente Solo puedo conformarme, ¿sabes? Porque reflejaste mi mente Déjame tocar tu piel Y enséñame lo que puedes hacer Como un beso de tu boca Que me enloquecerá hasta el amanecer Déjame tocar tu piel Quisiera irme contigo y no quiero volver No ves que no te puedo dejar de querer Tú, tú Si no estás conmigo todo se me apaga Y el camino se queda sin luz Tú, tú, tú Tú, tú Si no estás conmigo todo se me apaga Y el camino se queda sin luz Esta canción se hizo de lo más profundo Dedica especialmente para ti Porque no hay otra como tú en el mundo, mami Julen y Nestein Oh, ah, ah, ah Esta es la cera de la music Oh, 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 oh Impresionante, baby Ah, ah Y no Uh, 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 oh Saco mi guitarra y afino mi voz Mis cuerdas lloran, se estremecen de dolor Es que sufren por tu ausencia como lo hago yo Extrañando todo lo que se perdió Aquí estoy, perdido vida mía Este adiós oscureció mis días Tratando estoy de hacer esta melodía Y no encuentro la nota de mi canción Palabras salieron de tus labios Recuerdo que dijiste te amo Tiempo, lograste tu objetivo Fácilmente yo me enamoré Soltando las riendas de mi alma La vida la puse entre tus manos Acaso mis palabras te conmueven Estoy aquí surfeando por favor Tengo enferma el alma y mi corazón muere en la sombra Se canso de luchar y es que no hago otra cosa más que respirar Nada me motiva, todo me hace mal Vuelve a mí, que el pentagrama llora Estar sin ti es despediciar las horas Saludando estoy de hacer esta melodía Y no encuentro la nota de mi canción Oh, 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 oh lograste tu objetivo, fácilmente yo me enamoré, soltando las riendas de mi alma, la vida la puse entre tus manos, acaso mis palabras te conmueven, estoy aquí surfeando por tu amor, estoy pasando la mata, estoy extrañando un mundo, estoy empezando a pensar que tu rumbo es mi rumbo, yo te di mi vida, tu me diste un segundo, me estoy pasando fatal, estoy tocando fondo, es que tu eres la de mis sueños, la que andaba buscando, es que hace tiempo mi cielo yo te estaba esperando, te estoy echando de menos, tu no sabes cuanto, te estoy necesitando tanto, tanto, palabras salieron de tus labios, recuerdo que dijiste te amo, siendo lograste tu objetivo, fácilmente yo me enamoré, soltando las riendas de mi alma, la vida la puse entre tus manos, acaso mis palabras te conmueven, estoy aquí surfeando por tu amor, aquí estoy pensando en ti, haciéndote otra melodía, regalándote otra canción, espero que sepas que vas a seguir siendo mi bebé, pero para ti seguir siendo el tipo, el tipo, el tipo, Juli, Monteliero, los jefes, Platini, un récord, Borty, el de las manos más, que se apata el frío, Toni es genial, jajaja Juliana